Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, liberala, llenala, habítala. Y haz tu morada en mí. Muy queridos hermanos, hagamos de sonar en nuestra alma el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no tengo miedo. Solo una cosa le pido al Señor, habitar siempre en su presencia. Qué hermosa palabra para nuestra alma. La luz de mi vida, la salvación de mi vida, es el Señor. No tengo miedo. ¿A quién le voy a tener miedo? Si un ejército acampara contra mí, no tengo miedo, porque yo tengo la luz y al Señor de los ejércitos. No temeré. El Señor me acompaña y el que me acompaña hoy, con Él habitaré eternamente. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma de mi papito Luis Ángel Orguela Guerrero, Genaro Martínez Grimaldo, Luis Eduardo Monteverde Varal, María del Rocío Forero Montealegre, Ana María Ortiz de Díaz, Isabel Ortiz Ardila, Julia Ortiz Ardila, difunto de la familia Díaz Forero, y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a Filomena Parto de Ángel, Carlos Eduardo Ángel, Ramiro Humberto Cárdenas, Diana Giraldo, Carmen Cecilia Alvisturz, familia Casaya Silva, al Sagrado Corazón de Jesús, Laura Raquel Cruz Cardona, los proyectos de la familia Chávez Rojas y Gómez Correa. Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes a Gabriel Elgarejo. Felicidades. Leonor Guarín de Leal, 79 años, en Florida Blanca, Santander. Muchas, pero muchas felicidades, Leonor. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por siempre, gracias. Gracias, Señor. Venimos a celebrar, a dar gracias por la vida, vida nueva que nos das aquí en la Eucaristía. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Señor. Repitámoslo una vez más, con todo el corazón. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por siempre, gracias. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro grande con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy, mi familia querida, el Señor nos recuerda en su palabra que cada uno de nosotros estamos llamados a algo grande, a algo sublime, a dejarlo todo por Él y a enfocarnos en el reino de los cielos. Pedimos esa gracia en esta Santa Eucaristía, mi familia querida. Limpiamos de nosotros la mentira, el mal que hay en nosotros y nos entregamos a hacer la voluntad de Dios. Pedimos esa gracia mientras oramos por las intenciones, que ustedes han enviado para la Eucaristía. Por todas las benditas almas, para que descansen en paz. Por sus familiares, para que tengan fuerza y paz en sus corazones. Pedimos por las familias, para que sean bendecidas y protegidas. Por los niños y jóvenes, para que el Señor los libre de tanto mal y peligro en el mundo. Por nuestros abuelitos y abuelitas, para que encuentren a la familia que al final de sus vidas los ama, los quiere, no los rechaza, los trata con amor y cariño. Pido por los enfermitos, por los que no tienen trabajo, por los que nos han pedido oración. Y de una manera especial, hoy los que están cumpliendo años y están de aniversario matrimonial, Dios los bendiga y los proteja. Todas estas intenciones las presento sobre el altar del Señor. Y ahora con mucha humildad, pidámosle al Señor perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación. Y que el Señor Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras oraciones. Y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos, Señor, la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos. Concédenos, Señor, que a través de guardar tus mandamientos, agradarte con nuestras acciones y con nuestros deseos. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, mis hermanos y hermanas, la palabra para este día. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, Elías se marchó del monte y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, arando con doce yuntas en fila, él con la última. Elías pasó a su lado y le echó encima el manto. Entonces, Eliseo, dejando a los bueyes, corrió tras Elías y le pidió, Déjame decir adiós a mis padres. Luego vuelvo y te sigo. Elías le dijo, Ve y vuelve, ¿quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Hizo fuego con los aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Tú, Señor, eres el lote de mi heredad Tú, Señor, eres el lote de mi heredad Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Yo digo al Señor, tú eres mi bien El Señor es el lote de mi heredad Y mi copa, mi suerte está en tu mano Tú, Señor, eres el lote de mi heredad Bendeciré al Señor, que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré Tú, Señor, eres el lote de mi heredad Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Tú, Señor, eres el lote de mi heredad Ale, aleluya, aleluya, aleluya Ale, aleluya, aleluya, aleluya Dichosos los que tienen Un corazón noble y generoso Conservan la palabra Y producen mucho fruto Ale, aleluya, aleluya, aleluya Ale, aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo le dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo a los antiguos No jurarás en falso Y cumplirás sus votos al Señor Pues yo les digo Que no juraréis No juréis en absoluto Ni por el cielo que es el trono de Dios Ni por la tierra que es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén que es la ciudad del gran Rey Ni juréis por tu cabeza Pues no puedes volver blanco o negro Un solo cabello A ustedes les basta decir Sí o no Lo que pase de ahí Viene del maligno Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y queridas hermanas Sean todos ustedes bienvenidos A nuestro encuentro con el Señor A través de su palabra Este momento que es el banquete espiritual En el que ustedes y yo Dejamos que el Señor nos nutra El alma y el corazón Cada día trae un mensaje Nuevo, novedoso para nosotros Hoy mi familia querida Vamos a hablar acerca de algo Que tiene que ver directamente Con la verdad Como nosotros estamos viviendo En la verdad O podemos nosotros vivir En la mentira El Señor lo dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Correcto Sabemos que la verdad Es Dios Es nuestro Señor Jesucristo Él es la verdad Por tanto La gente que vive en la verdad Camina con Dios Las personas Que viven en la mentira Por supuesto Están caminando Con el demonio Con el diablo En la oscuridad Y tenemos que prestarle Mucha atención Porque podemos nosotros Estar viviendo Una vida de mentira Y no una vida De verdad Y esto es algo Muy importante ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Dice que el príncipe De la mentira Es Satanás Por tanto Una persona Que es mentirosa Alaba Bendice Y glorifica Al demonio Que es el príncipe De la mentira Mucho cuidado Escuchen lo que les voy a decir No sé si a ustedes Se los han dicho antes Yo creo que en algún momento Yo tuve que hablarles De esto Pero una persona Que dice la verdad Bendice Glorifica A Dios Por tanto Dios Bendice a esa persona En todo lo que Esa persona hace Cuando una persona Miente Y miente Y miente Si Satanás Si Satanás Es el príncipe De la mentira A quien Está honrando Y glorificando A Satanás Luego Luego Si tú con la mentira Glorificas A Satanás Y Satanás Es el príncipe De la maldición Así como Dios Es bendición Satanás Es maldición Satanás Te maldice A ti Correcto Te maldice Todo el tiempo Porque eres una persona Mentirosa Y a los mentirosos No son guiados Por la verdad Sino son guiados Por el mal Cuidado Con la mentira Mucho cuidado Esa es una de las estrategias Más pecaminosas Que utiliza el demonio Para tenerte Atado A él No padre Es que es una mentira Piadosa No padre Es que yo no podía Decir la verdad Porque tal Y porque tal Y porque tal Yo ya esto Si se los he compartido Muchas veces Y tenemos nosotros Que aprender algo Para que una persona Mienta Que necesitas tú Para mentir Que necesitas Para mentir Hablar Si una persona No quiere mentir No tiene por qué hablar Yo no tengo por qué hablar Si sé Que no puedo decir Una verdad Además les digo algo No todas las verdades Uno las tiene que decir Yo puedo saber Una verdad De algo De alguien Luego no tengo por qué Yo revelar esa verdad O mucho menos Si sé que esa verdad No la puedo compartir Nadie me obliga a hacerlo Ahora Si yo soy una persona Deshonesta Y tengo que estar mintiendo Todo el tiempo Entonces La persona La que tienes que trabajar Eres tú Hay personas que simplemente Mienten por mentir Te hiciste tal cosa Si ya lo hice Mentiras Tal cosa y tal otra Si Y era mentira Era no No ¿Saben una cosa? Acostumbrémonos A mirar A pensar Antes De hablar Porque recuerden Una vez abierta la boca Y que salga la mentira Ya no hay nada Que puedas hacer Ya estás alabando el mal Y el mal Te está devolviendo desgracias A través De ti mismo No padre Pero es que era algo bueno Es que si yo decía esto De pronto pasaba esto Miren lo que dice La palabra de Dios Y lo que yo les quiero enseñar La palabra de Dios Nos manda a nosotros A no mentir Ese es el mandato De Dios Luego si nosotros mentimos Es porque nosotros Lo queremos hacer O como ya les dije Si hay algo Que no se pueda decir ¿Qué vamos a hacer nosotros? Callarnos No tenemos por qué revelar Una verdad O si nosotros no hemos hecho algo Seamos honestos Y digan No, todavía no lo he hecho Qué pena Ya voy Inmediatamente Te regañaron Pero se dieron cuenta Que eras una persona honesta Y que no tienes que estar mintiendo Para poder quedar bien De hecho yo les digo una cosa Cuando una persona miente Es porque en el interior Está viviendo falsamente Quiero tratar de mostrar algo Que realmente yo no soy Luego miento Para que la gente Siga pensando Que soy Lo que yo quiero Que crean que yo soy Pero realmente no lo soy Entonces es una mentira Contra mi propia vida Estoy viviendo Una vida interior Doble Es una completa mentira Lo que estoy viviendo Por eso mi familia querida Nuestras palabras Tienen que ser Sí O tienen que ser No Ahora Si una persona No te cree Lo que tú dices Y tú estás diciendo La verdad Lo siento mucho Esa persona Como ya se acostumbra A vivir en la mentira También Entonces esa persona Difícilmente creerá Cuando una persona Te dice Tú le dices a alguien Oye ¿Cómo te parece Que pasó esto y esto? Y esa persona le dice De verdad No te lo puedo creer No Usted me está diciendo mentiras Porque esa persona Ya en su interior También vive la mentira Luego no puede creer Que una persona Le esté diciendo La verdad Alguna vez recuerdo Yo una historia Que hablaba Santo Tomás Santo Tomás Uno de nuestros Más grandes santos De la iglesia Y un día Santo Tomás Era un hombre Muy callado Era un hombre Que trabajó mucho Por una espiritualidad Muy grande No mentía Era un hombre Que le creía A las personas Se burlaban de él Porque era muy calladito No hablaba de hecho Parte De que una persona No mienta Cuando una persona Es silenciosa Cuando una persona No habla mucho Cuando una persona Habla lo que tiene que hablar Calla lo que tiene que callar Son las personas Que en la vida Empiezan a trabajar Espiritualmente mucho Para no mentir Y para no hablar Lo que no tienen que hablar Una vez Santo Tomás Estaba parado Contemplando La naturaleza Y de pronto Llegaron dos hermanos Para burlarse De él Del convento Donde él vivía Y un hermano Le dijo Se fueron los dos Y llegaron a molestar Para Santo Tomás Y le dijeron Tomás Tomás Mira una vaca volando Una vaca volando Y Santo Tomás Se agachó Y empezó a buscar la vaca A ver donde estaba la vaca Entonces uno de los hermanos Le dijo Tu eres tonto Tu eres muy tonto Tomás Y yo te dije Una vaca volando Cuando has visto Una vaca volando Y Santo Tomás Le contestó Yo prefiero creer Que hay una vaca volando A creer Que un hermano Me está mintiendo Y ahí Santo Tomás Se dio cuenta De que hay que tener Mucho cuidado Le explica a los hermanos Tengan mucho cuidado Con las cosas Que ustedes dicen Porque toda mentira Es mentira Como les digo Si hay algo Que tú no puedes decir Y una persona Te insiste Para que tú le cuentes Para que tú le digas Tú le vas a decir A esa persona Honestamente Mira yo te aprecio Como hermano Hermana Amigo Amiga Te aprecio mucho Pero hay cosas Que yo no puedo compartir Y esa persona Va a empezar a entender Que tú Eres una persona honesta Eres una persona Que sabes callar Eres una persona A la que se le puede Confiar algo Pero eso yo siempre Le digo a la gente Si tú eres una persona A la que la gente Va a preguntarle chismes Y a contarle chismes Es porque esa persona Ya sabe que tú Eres una persona chismosa Que te encanta el chisme Que revelas todo Por eso tenemos Que empezar a mirar Cómo la gente Nos está percibiendo A nosotros Porque si la gente Te percibe Como una persona mentirosa Y chismosa Vas a tener Toda la gente Ahí encima Padre es que siempre Me vienen a buscar Para contarme chismes ¿Eres chismosa? Padre es que Eres esa persona ¿Por qué te extrañas? Si eres lo que tú Le estás mostrando A los demás Pero cuando una persona Viene a alguien Y le dice Es que tengo que contarle algo Es que yo no sé Usted le dice a esa persona Si es un chisme No me interesa Y ojalá Que de verdad No te interese Porque hay personas Que dicen Es que le tengo que contar Algo urgente Y usted le dice Ay sí cuénteme Cuénteme Estás mirando Quién eres tú realmente Por eso cuando una persona Te va a contar algo Tú le tienes que decir Es algo que me va a hacer Que te provecho Para mí Para mi espiritualidad Para mi alma No me va a contaminar El corazón De pronto Que me vengas a hablar Algo de otra persona Para que yo de pronto Pueda pensar mal De otra persona Si es así Cuéntame Si es para ayudarte A ti en algo Con mucho gusto Pero si no No me lo cuentes Porque no me interesa Miren En la vida espiritual Uno tiene que empezar A crecer muy bien Así la gente Va a saber Quién eres Qué clase de persona Eres tú Yo a esta persona No le puedo llevar chismes Esta persona Es una persona correcta Esta persona Es una persona Que calla Y que nunca dice nada Por eso mi familia querida Cuando uno empieza A mostrar eso La gente te empieza A buscar De verdad Porque ya conocen Cuál es tu esencia Por eso mi familia querida Tenemos que parar Estas cosas El chisme La mentira Y todo eso Y tenemos que pedirle A Dios que nos conceda La gracia De la bendición En lo que hablamos En lo que escuchamos Finalmente Nosotros en la iglesia Mi familia querida Como se los he compartido En varias ocasiones Seguimos la regla De Santo Tomás Y la regla De Santo Tomás Es nunca hay que mentir Pero nosotros No estamos obligados A tener que decir La verdad ¿Entendido? Nunca hay que mentir Pero no estoy obligado A tener que decir La verdad Tú conoces Una verdad De algo La sabes Te enteraste De algo Que tú sabes Que no es bueno Por decirlo así Y entonces Tú sabes Que no puedes mentir Pero tú sabes Una verdad Luego hay alguien Que te pregunta De esa verdad Que tú sabes Y te dice Oye ¿Cómo te parece Que yo sé Que tú sabes Esto y esto Y esto O cuéntame Tú te enteraste De esto Y tú sabes Que con esa verdad Que tú tienes Contigo Puedes llegar A hacerle daño Y causarle daño A los demás Ojo con esto Hay verdades Que matan Hay verdades Que hacen daño Si tú sabes Que te enteraste Que una persona Está engañando A otra Pero que si tú Cuentas eso Que tuviste Esa persona Le puede llegar A hacer daño A su esposo A su esposa Por algún motivo Esas verdades No se pueden decir Porque hay gente Que simplemente Por el chisme Y por la maledicencia Que guardan Siempre están Y empiezan A contarle A todo el mundo Son personas Que no se controlan ¿Qué pasa Cuando yo me entero De algo Que de pronto Es dañino Y le puede hacer daño A alguien Ore Ore por esa persona Pídale a Dios Por esa persona Y si te está Molestando mucho Llama a esa persona Directamente Y acércate Y dile Oye Yo te quiero decir algo Con todo respeto No soy quien De pronto Para meterme en tu vida No sé quien Para de pronto No es un juicio Lo que voy a hacer Pero yo vi esto O por algún motivo Yo me enteré de esto No me interesa Que tú me des Explicaciones a mí Solamente te lo digo Para que te cuides mucho De pronto Por donde vas No es el camino Pero yo me entero Algo de alguien Y en cambio De llamar a esa persona Y de pronto Hacerla salir del error Empiezo a chismosear Y a llevar El mensaje Por todas partes Estoy dejándome dominar ¿Por quién? Por el maligno Todo lo que viene de ahí En adelante Dice el Señor Proviene del maligno Cuídense mucho Que nuestras palabras Sean honestas Estamos llamamos a un cambio Estamos llamados a ser diferentes Estamos llamados a salir De todas esas cosas Que no tenemos que hacer Y aprender A hacer silencio Cuídate De las personas Que están a tu alrededor De lo que te dicen Y de lo que dicen No te prestes Para tanto chisme No te prestes Para tanta cosa Para tanta habladuría No te prestes Para esas cosas Empieza a trabajar En tu espiritualidad Empieza A trabajar En lo que Dios Quiere Y busca de ti Y busca de mí Así que Pidámosle a Diosito Esa gracia De nunca jurar En falso El nombre de Dios De que nuestras palabras Sean honestas Y sinceras Para agradarle a Dios Y no al mal Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén Amén Y amén Te siento vivo Cuando respiro En este aire Incomparable En el banquete Del pan celeste Y cómo se puede entender Cómo puede ser Que te hagas tan pequeño Para hacerme alimento En la riqueza infinita De la Eucaristía Precioso cuerpo Que vida me da Preciosa sangre Que me cubre Del mal Tú eres mi Señor Y recibirte Es un regalo De amor De amor Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Que ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón contrito Nuestro espíritu humilde Que este sea nuestro sacrificio Y que sea agradable En tu presencia Señor Dios nuestro Lávame Señor De todos mis delitos Límpiame Señor De todas mis culpas Y de todos mis pecados Oremos mis queridos hermanos Y mis queridas hermanas Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Tú nos has dado Señor Por medio De estos dones Que te presentamos El alimento del cuerpo Y el sacramento Que renueva nuestro espíritu Concédenos con bondad Que siempre gocemos De los auxilios De estos dones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Levantado hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que he hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de la Virgen María Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con todos los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo Santo, Santo es el Señor Llenos están el cielo y la tierra de su gloria Llenos están el cielo y la tierra de su gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Osana, Osana, Osana Y santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para todos nosotros En el cuerpo y en la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y se lo dio a sus discípulos Diciendo Tomar y comer todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Y del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó A sus discípulos diciendo Tomar y beber todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Cristo se entregó por nosotros Por tu cruz y resurrección Nos has salvado Señor Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos Señor el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad Y en el amor A todos los que participamos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Los apóstoles y los santos Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Mi familia querida Llenos de gozo Llenos de alegría Porque el Señor Ha venido para limpiar Nuestro corazón Para hacer que caminemos En la verdad Y no en la mentira Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras juntos esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Si no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos Señor La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de nuestro Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Allá en sus casitas Por favor Dense un gran abrazo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Danos la paz Queridos hermanos y hermanas Aquí está Jesucristo Nuestro Señor Y Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes y yo Que hemos sido invitados A este gran banquete Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Amén Por este día Que está frente a mí Por tu amor Que me empuja a vivir Por el pan del día Por el trabajo Y la familia Te quiero dar gracias Mi Dios Por los que hoy Están lejos Y extraños Por los amigos Que se han vuelto hermanos Por los que se han ido Y que ahora están contigo Te quiero dar gracias Gracias mi Dios Gracias 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 Gracias, mi Dios, por los que viven en mi corazón, por el amor también, por el perdón. Por cada respiro, porque siempre estás conmigo, te quiero dar gracias, mi Dios. Gracias. 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 Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias. 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 Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en esta santa celebración eucarística. Dios los bendiga, que sigamos caminando juntos, que sigamos limpiando nuestro corazón, que sigamos cada día más desechando la mentira y como la doble vida de nosotros. Pidámosle a Diosito esa gracia de perseverar juntos en esa pureza de corazón. Gracias. 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 Gracias a todos y que Diosito me los bendiga. Gracias por todos los mensajes que recibí ayer. Dios me los bendiga por tanto amor y cariño. Yo también los quiero mucho y gracias por sus bonitos deseos. A las personas que con amor y cariño se quieran inscribir a nuestro canal de YouTube, le dan clic en la campanita, quedan inscritos y así reciben el link de la misa cada día. Gracias a las personas que nos están ayudando a evangelizar, enviando el link de la misa a todos los que ustedes quieran, porque podemos llegar a muchos más corazones. Que Dios los bendiga. Las personas que quieran el kit de la Semana Santa todavía lo pueden pedir. Esta es la última semana que invitamos para el kit de la Semana Santa. Así que aprovechen que nos quedaron los últimos. Si alguna persona lo quiere, con mucho gusto. Las personas que quieran viajar conmigo a esta hermosa peregrinación de los lugares marianos, todavía nos quedan unos cuantos cupos. Si alguno quiere venir, inscríbanse. Va a ser muy especial este viaje y pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Bueno, familia querida, esta semana tenemos la vida de los santos. La vamos a celebrar esta semana que viene, el miércoles. Vamos a celebrar a San Romualdo, el 21 a San Luis Gonzaga y el sábado 22 a los santos Juan Fischer y Santo Tomás Moro. Así que vamos a celebrar la vida de los santos. Acompáñenos, sigamos orando juntos. Agradecerles de corazón a las personas que con tanto amor y cariño envían su ofrendita para el santuario. Gracias de todo corazón por ayudar en este santuario de la Divina Misericordia. Y ahora mi familia querida, nos preparamos para recibir la santa bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición del Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra santa Eucaristía ha terminado. Con la dulce compañía de María Santísima, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. No olviden que junto con mi hermano, mi padre Chucho, los queremos mucho, pero mucho, mucho. Y por favor sean amables, sonríen y seamos felices. Así es. Dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga al Padre, y el Hijo, y el Espíritu. Amén. Tú no necesitas permiso. Entra a tu casa. Mi vida es tu casa. Límpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, haz tu morada en mí.